¿Cuál fue la primera parte de los que no han dormido? Pues nada chicas, primera parte no lo tengo Ha sido exclusivamente para los que no han dormido Sí, será un directo exclusivo para las chicas que estaban... Qué pena Bueno No pasa nada A veces las cosas pasan porque así deben de pasar Y hay que aceptarlo No se ve nada, yo veo... Me decís ahora... Alguien más se besa o no Veo corazones, creo que es todo bien Entrar y salir de nuevo, es que no sé... ¿Qué le ha pasado en Instagram? Sí, sí, está muy bien No sé chicas, ha saltado de repente Así que la primera parte no puedo guardarlo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no pasamos que...? Sí Que lo vivimos y no tenemos sueño Sí Bueno, no pasa nada Tenemos aquí una... Es un, es un directo imprevisto al final Queremos ser juntas a la hora de hacer la manicura de Andrés. ¿Mite? Sí, me ha preguntado a una chica cuánto ha tardado en la última manicura de la publicación. Tres horas. Ah, no, solo la manicura una hora. En total con corrección, decoración, color. Dos horas cuarenta y cinco, ¿no? Tres horas casi, sí. Tres horas. No, pero ya ha tardado y tú has acabado las dos y no sé. Tres horas. Sí, porque ha sido una manicura complicada. Y yo como me empeño a hacerlo bien, pues... Carta. Sí, lo del directo que hay tan imprevisto. Y si no abro Instagram no me entero. Sí, imprevisto para nosotros también. Así que no pasa nada. No pasa nada. Fue algo de momento. Estamos con André esta semana siempre pensando cuando hacer el de... Los de Sliders que... Igual lo haré también imprevisto. Quien la va a ver, quien no. Porque muchas veces hago cuando quiero. Cuando tengo ganas y... Y cuando quiero enseñar algo. Porque a veces... Si no quiero estoy de mala... Disposición no me sale tan bien. Mete. ¿Algún truco para reducir el tiempo en la manicura y desmantado? BEPLICATE Un color... Decoración como stamping. No dibujar a mano... Aplicar una base de un color por ejemplo... Cover y algo decorativo ahí. Un glitter o stamping. y si ahí vais a tardar menos y es muy líquida esa masa para ser dura, no? no, no es líquida, es que yo trabajo bastante rápido no, está bien, densidad media tiene es más densa que la extra para que hagáis una comparación los sliders, yo quiero verlo sí, los de sliders haré, no sé, creo que sábado o domingo este sábado o domingo mañana, no, André, mañana? sí, mañana mañana, porque hay que hacer un slider en toda la uña hay que hacer un slider por partes, porque hay varios es fácil, chicas, no es nada complicado pero está bien saberlo, porque así una decoración lo hacéis rápido y la verdad que es muy bonito Natalia, ¿qué color de base del artista es ese? es la Easy Gel Milky Rose es muy linda, chicas muy linda, muy linda y es una base, bueno base es un gel con una densidad, es más líquida que un gel pero es una base dura usted dice que es una pasada esta base a mí también me tiene enamorado sí, sí, duran bien, hoy de hecho os he subido un stories saludos desde Granada me tiene enamorado tu trabajo saludos chicas ayúdame un picasho ¿qué empujador usaste? este es de Stalex Stalex Pro ese también tenía tres añitos tres años tengo varios de Old Town que me gustan y tengo de Zinger también, es parecido a este de Stalex Smith me pregunto a unas de stamping, ¿podrías hacer? ¿como? sí, ahora ya termino esta uña y le vamos a hacer un stamping en dos uñas con negro, ponemos el tope y a la cama ¿se puede alargar con esta base? sí, esta base sí puedes alargar de hecho en mis manos aquí tenía una esquina sobrelimada quería enseñar a un curso cómo limamos los puntos de crecimiento el error grande que muchos lo hacen y con esta base me la he construido fácil, sin molde ¿qué diferencia hay entre base y gel en este formato? es más dura esta es mucho más dura y puedes hacer alargamiento este es más fácil de aplicar es más líquido que un gel del bote digamos así que se venden en tamaños de botes bueno tamaños en botes quiero decir que no tengo en casa ninguna para enseñaros las que uso yo que tengo del Artist y de Neonel a ver, girame no me canso de verte y aprender de ti muy bien mete venga stamping ¿has elegido algo? y se quita fácil que se quita de que me preguntan sí, así ¿qué diferencia entre Builder y Fiber? y la Fiber Builder gel el este y Fiber bueno la Fiber tiene las fibras de neilón esta no tiene fibras de neilón pero duran igual a ver negro Andrey negro negro esa es la que tengo yo creo que se ve Born Pretty sí, pero ¿qué has elegido? dame las placas quiero algo de aquí quiero algo de aquí creo que una servieta este pajarito ¿te gusta el pajarito? sí, me gustan muchas cosas dame las placas un poco quiero una mano quiero una mano bueno, para hacer el stamping uso el rollo de quitar las pelusas tengo el estampado de Born Pretty ah, esto es del Nicole de Aire pero hay de Born Pretty el más usado creo que y yo las tengo de hace 3 años chicas, pero no las he usado y una placa para quitar el color dame las placas ¿qué te ha gustado? me ha gustado el de aquí me ha gustado no sé, o este pajarito dame el pajarito o puntitos sí, no pajarito ¿algo? un pajarito seguro he visto un gato con algo mira, aquí es un gato no, este es un gato y luego dicen que las chicas son complicadas ay, 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 Andrei dame aquí espera, espera, espera ah, aquí, aquí lo tengo dame, ¿qué tienes? este gato, este gato lo quiero dame, el gato que quieres aquí, con una flor aquí tenemos quita esmalte arriba sí dame, dame los quita esmalte también ¿alcohol? no, solo quita esmalte este pequeño este pequeño Andrei ahí está sí súper guay la verdad unghie negra si no está en acá un pedazo ¿me complicas la vida? sí quiero unghie quiero una uña negra ¿y el gato que es blanco? el gato blanco si se puede o gato blanco otra uña estás afortunado que me cogí el negro sí ya sé un negro y un nevón tengo aquí de éste tengo nevón ¿quieres un verde? no que ya sé que te gusta no, no, no no me gusta ¿qué quieres aquí? la negra sí pequeña negra ¿ves? qué fácil el cliente ¿y dónde compras las placas? gracias en aliexpress en aliexpress y amazon me compré la última vez no te muevas además que estoy trabajando con el negro y los colores negros y blancos si te manchas pues alá se ve feísimo el líquido que tienes en la botella es cleanser de neonel cleanser de neonel relaja relaja no te muevas te mato no respiras no respiras no te muevas no te muevas listo mete con cuidado hazle una flor si te haré una flor y no te voy a preguntar si Rani ya toco con la flor todo bien mira ves has tocado aquí la uña mira no 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 y ahora me has hecho trabajar no 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 me has tocado y la lámpara y la tengo que limpiar sí sí lo mismo es tú gracias gracias es como relaja el sueño por la noche sí 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 y así me quieres tú o que sí que limpio yo que estoy contigo haciéndote las uñas no 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 relaxeza el cleanser no es la misma que alcohol no y sí y no tiene alcohol pero tiene algo más que y tiene un sabor resulta mejor chicas sí antes he usado alcohol pero prefiero cleanser a mí me encanta la manícura francesa el negro y las uñas negras yo me pintaría pero uff con la izquierda creo que me saldrá el negro es born and pretty si no born and pretty born and pretty el stamping si el color que pongo ahora es deluxio bueno deluxio tengo 160 casi 180 colores esta marca trabajo ya desde hace 3 años 3 años si 3 años si 3 años con Neonel trabajo ya un año el año pasado en junio me atreví a probar porque tenía mucha curiosidad y la del artista la conocí en los cursos de Alina que usas cuando manchas la piel con el color el palito de naranjo si es muy manchado lo limpio otra vez con cleanser y hago de nuevo no caducan los del mates no caducan los esmaltes no caducan los esmaltes no caducan los esmaltes si tienen caducidad claro en el bote esta escrito escribe 24 o 18 meses esta escrito en el bote escribe 18 meses por ejemplo este escribe 18 meses eso es la caducidad donde esta el bote donde esta el bote y las cifras con el m significa meses months en ingles aquí también 12 meses cada marca pone su su caducidad en el bote relaja relájate ¿te gusta mucho la marca Luxia? ¿qué tal la pigmentación? es más líquida y me gusta si aguantan bien estoy contenta hay gente que no le gusta porque es líquida pero no sé yo para mí bien y las bases y los colores lo único que tienen poca variedad de bases no como a Neonel pero he visto que han sacado nuevas bases que tengo muchísimas ganas de probar muchísimas ganas de probar bases cover pero si están caducados ¿lo tiras o lo sigues usando? a veces lo sigo usando pero si veo que se cristaliza o a la hora de secar se encaje y veo que me da problemas porque se nota, claro lo tiro una clienta una clienta que tiene los cuticos ¿viste? la segunda también negra quieres? no 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 el negro y aquí el gato a ver espera el gato me va a entrar sí venga con blanco ¿no? el gato ¿no? me has dicho? no aquí el gato aquí quieres gato vale no yo no quiero tú me has dicho otra en la próxima ponme el gato y no quieres geometría en otra mano en una mano me pones así y en otra geometría vale elige dos o tres ya está te he elegido a ver voy a poner ni voy a mirar no mire es que una clienta que tiene cutícula super pegada y nunca se la han hecho ¿le puedes abrir el ocio así de una vez? sí con mucho cuidado pero si va a venir la siguiente vez pues la cutícula será más seca y vas a poder trabajarla mejor primera vez menos tengo un color que caducó lo seo en la lámpara y se arruga y es como que no se eso es pues a la basura y ya está se ha pasado su tiempo sí pero es voy a hacer el stamping chicas a ver quién quiere ver pongo el color me limpio de pelusas a ver si me sale cogemos y y y hay que bonito que bonito André y tu gato no entra aquí tan chulo eh no se pega no se pega no se pega pero quiero toda la buñeca cerrar así con puntitos Den la otra ¿Seca? No, esto no se seca en la lámpara Gracias por responder a todas las preguntas Intentamos Queda guardado el video No sé si tenemos suerte La primera vez Así que una parte ya hemos perdido Así que vamos a ver Me encanta Es que el estampo que es la bomba Te haré con puntitos en toda la uña Aquí ya está En esta Esta con Mira Carla A ver No me mareas Tú te mareas pero yo tengo que andar un mes conmigo No pasa nada, te haremos otro directo A ver A ver A ver Yo El gel paint Se seca ¿Verdad? Sí Con el gel paint creo que sí Él dice que quiere que me hagas una flor No me gusta esta uña como salida No me gusta esta uña como salida No me gusta esta uña como salida A mí tampoco No me gusta esta uña como salida Disculpa ¿Qué es el cilindro con qué limpias? Ah ¿El cilindro o el cilindro? Es un Que quitar pelusas Que quita pelusas Que quita pelusas Y es pegajoso Y así limpio El estampato de pelusas de color que se ha quedado Eso se hace con esmalte normal o sin permanente Con esmalte normal ¿No? Con esmalte para estampado Con esmalte normal para estampado Con esmalte normal para estampado ¿Qué pensar Andrei? ¿Qué? Con tiempo ¿Qué quieres? Quiero algo de aquí Me gusta esta Me gusta esta Es interesante Venga ¿Qué es estas líneas? Mm-hmm Son muy finas No Manuela Espera, voy a probar Son muy finas Pero No siempre sale Si No 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 Yo quiero el gato Yo también El gato te lo voy a poner en la... ¿Esto te ha gustado? No sé No te gusta Sí Sí La... Esta del gato Mostaza de la psica Sí A ver El blanco Vamos a poner el gato Natalia, ¿le quitas la capa pegajosa para poner el estamping? No, no le he quitado No, no le he quitado Le he quitado la uña que no le ha gustado Y le pone a trabajar El gato, ponle, ponle el gato Todos quieren gato Vamos a probar el gato Si es de Mercadona Si es de Mercadona, quita pelucía Si es correcto Si es de Mercadona, quita pelucía Si es correcto Y que, Alicia No, es de Mercadona Tampoco hacéis mal O sea Puedo hacer y sin Y con Rosy pregunta ¿Cuando pegas sticker Pones base antes de top? El slider Si lo pongo Pues lo seo con sunblocker Es un top de Neonahe Y luego pongo el top que quiero Ah, ha salido el gato, míralo El gato Dame la otra mano Si, es de Mercadona Si, es de Mercadona Si, es de Mercadona Si, es de Mercadona Míralo, qué gordito Ay, qué chulo Dame, que le enseño a las chicas el gato Y tiene una flor Si, con flor Oye, pero se pega muy bien Me gusta Si Lo he elegido yo Espectacular Si Dame la otra mano Te pongo el top mate O brillo, qué quieres cariño Porque Hoy es tu día, vamos El estante en que sea canalada Lámpara no No, no, este no Si es un color gel Si se seca Pero Estos que son esmaltes No Vale ¿Por qué haces mucha presión con el sello? Para que se pegue por todos los lados Pero porque la uña es curvada ¿Has llegado a probar la marca Oxi? No, no llegué No, no llegué Quien tiene experiencia, que me digáis qué tal No, no llegué Este gatito Después de limpiar con el quita de esmalte Suele tener aceite Pasas el cleanser El cleaner O mejor pulir un poco O mejor pulir un poco Después de limpiar con el quita de esmalte Suele tener aceite Pasas el cleaner O mejor pulir un poco ¿Cuándo? El quita de esmalte lo uso solamente cuando quito Si me queda en la piel estampado Al final de poner el top Ya me no pico ¿Qué tal André como cliente? Quejón Quejón Es un quejón este chico Pero Ah, mira me ha salido Yes Dame, dame que te lo pongo El gatito Shettings Shettings Que te mato Este Ah, no pasa nada Mira, otro gatito Los esmaltes que tengo de Oxy huelen genial Mejor que no huelen No, pero, bueno, cada producto tiene su olor Un poco que sea, pero tiene Uno es más fuerte, uno muy poco Después de abrir las muchas veces no huelen O te acostumbras Listo Mateo te pongo Mateo te pongo Mateo Espera, aquí tenias Este Mustata Te pongo ¿Te pongo algo de letras? Letras no No quieres tú No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No te pongo 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 Espera La gente quiere dormir Y nosotros aquí Disfrutando Con tus sueños No te pongo No te pongo Dame Super Este Ya está Limpio También con Quita Esmaltes Hay que limpiar Todo que está Ahí de abajo Se queda así manchado Porque me estáis preguntando Pues no pasa nada Importante limpiar Los bordes que está ahí dentro Para que quede limpio Para la siguiente estampada ¿Qué te gustó? Mira, hay un gato más ¿Lo has visto? Sí No le gustó tanto ¿Y si te pongo mate? Y esta No se hace así mate, ¿no? No, pero en estas dos ¿Qué? Te pongo igual un puntito ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Vale? Este ¿Cuál es este? ¿Vale? No apretar mucho la placa Para que no se pegue mejor Sí Sí, si es muy líquido Hay que dejarlo un poco Al aire Un poco seca Dame la mano Dame tu mano ¿Te gusta? Tú mandas Bueno, te voy a poner en todas Porque queda bien Me gusta Sí ¿No? Sí, sí La otra vez te he puesto pegatinas Hoy te pongo stumping Tengo un poco Se quita las uñas con nosotros Sí Chicas, yo tenía que suele las uñas Pero con vosotras se pasa más rápido Siempre se rasca a la derecha de la placa ¿Cómo? Siempre se rasca a la derecha de la placa No, no No, no Es un tipo que tu rosa Ah Sí Lo limpio a un A un sentido Para quitar el Color que sobra Y luego con el El estampado Me cojo lo que Está dentro de los agujeritos Uno más Andrei Y ya está No, esta sin nada ¿Sin nada? Sí Un puntito No, nada Por favor Ay, Amacho Que chico Que chico Que chico Tengo yo aquí Si quieres Y aquí hay algo suave, 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 suave No se Esa es una parte de esta parte O sea, en otra parte. Tienes pelos de Eva. Si. Llámanle un pic. Llámanle un pic. No sé si han contestado por un problema. ¿La base sirve para todo tipo de uña similar a una base viscosa? No. La base es elástica. Bueno, preferible usarlo mejor como prebase. Andrei. Adovancicul tío. Te parto. Tu ești adovancic. ¿Qué vale el chita pelusa de Mercadona? No sé Andrei. Tú lo has comprado. Una fortuna. Doce horas. Doce horas, no? Sí. ¿Dónde te lo pongo? De la parte. De la parte. Aquí arriba abajo. De la parte. 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 Preguntas antes, los de stamping también se caducan, creo que cualquier producto se caduca, hay que mirar en la... Los colores, bueno, depende del calor del ambiente, mucho, muchísimo influye el sol, el aire, yo tengo, bueno, estas las tengo Andrei de hace 3 años, bueno, yo el local lo tengo situado al norte, y todo que tengo yo, en la parte donde trabajo no me pega sol, nada, y los productos se guardan muy bien. Tenéis que tener cuidado con el sol y el calor. Listo. Limpiamos. Limpiamos. Estas son las de Born on Pretty, vale, son de ali y puedes encontrar en Amazon hay varios colores, yo me hice con el blanco hoy. Rosina se pregunta qué significa aduvancito, ¿significa esta cosa que me ha puesto aquí? Espera, ahora lo enseño. Son estas flores, no sé cómo en castellano se llaman. En ruso se llama aduvancito. Papadí en romano, ¿quién me ayuda? En castellano cómo se llama esta flor, que es amarilla y luego se queda blanca. Si lo soplas, pues... Si lo soplas, pues... Está volando. Está volando. Volando, sí. ¿Es mate de stamping? ¿Es mate de stamping? El mate... El mate voy a poner del artiste Velvet, se llama, que lo uso también. Diente de león. Ah, sí, es verdad, gracias. Qué nombre, Diente de León. Gracias. ¿Qué precio cuesta un curso de gel acrílico? No tengo este curso. No, no doy clases. De momento tenemos el curso de manicuración, perfeccionamiento. Y listo tu gatito. Lo sellado. Mételo en la lampa. Next. Relaja. ¿Mmm? 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 No sé cuánto ha pasado, pero... ¿Mmm? Si no tenemos la primera parte... ¿Por qué no? ¿Mmm? ¿Guardar esta parte sola? Claro. Bueno, también. ¿Un stamping con todo? ¿No? ¿No? Creo que es un directo imprevisto. A veces es más interesante que uno que te estás preparando. Si, los corazones, corazones, si. ¿Mmm? 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 ¿Qué chulo? ¿Mmm? ¿Qué afortunado eres tú, Andrey? por favor con los sliders tambien podemos algo improvisado y enseñar a las chicas meto me quema pero no la uña algo mas arriba tu alma que tiene que descansar es tarde una pelusa cuanto cobrarias por una manicura como que estas haciendo Andrey Andrey cuanto me pagas yo te pago toda la vida yo compro para una manicura semi pues imaginate que es una chica con este largo unos 45 o 50 depende de de la decoracion meto o si en mate me gusta me gusta tambien para colocar el top mate lo haces una por una si siempre para esmaltados en permanente y para uñas débiles que me recomiendas yo suelo usar base rubber lo estoy haciendo bien o mal gracias mejor pre base que sea elástica y luego y luego nivelacion con una base mas dura van a aguantar mejor se puede poner esmalte normal para el stamping para un stamping antes hacían con esmaltes normales pero creo que han creado estos esmaltes porque secan mas rapido y yo creo que si se puede hacer dependiendo de de la marca creo que al final antes cuando se hacía pues se hacía con esmaltes normales tienes que probar Silvia dice que necesito un curso de perfeccionamiento urgente contigo urgente no escríbenos y a ver si te cuadra las fechas porque mayo mayo completo junio junio completo para julio tenemos que organizarnos para julio tenemos la fecha 1 y 2 si para julio y bueno tenemos que ver el calendario para agosto no se como haremos tenemos que descansar también septiembre octubre que esmalte mate es? es velvet de la marca Lartisto sin capa de dispersión porque si eres de do por ven lo hago mas perfecto mas control hola eres de Donostia? si? si somos de Donostia se ha expandido aquí un poco el color si si sois rápida si lo puedes hacer dedo todos los dedos pues genial mira mira no 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 vale 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 me Otra vez esto. Otra vez esto. Tengo una herida en el dedo y me... Me quema. Te lo mereces que me has enganchado una uña en la lámpara. Te lo mereces. ¿Puede ser que el mate se salte? Me dijeron de poner base y luego mate. Depende de la marca. Depende, no sé. Estas que uso, de momento también. La de Neonel también y luego la de Luxio también. O sea, me gustan. No salta. Se te curió un poco el dedo índice. ¿Dónde? Qué cariño feliz. Bueno, chicas. Su manicura está hecha. A la cama todos. Las de Chile todavía no, pero nosotros las de España mañana a trabajar. Muchas gracias por compartir tu trabajo. Un placer, chicas. Hay unos tubitos con el gel paint para el stenting que se seca en la lámpara. Funcionan bastante bien. Es una pasta o la de que no se transfiera el dibujo porque se ha secado en la placa. Es mal. Tengo algunos, tengo la de Born and Pretty, pero no las he usado. Bueno, poco a poco voy a descubrir. Me encantan tus trabajos, Natalia. Y eso me hace que no me rinda y pueda llegar a la perfección tuya. Seguro que sí, chicas. Todos los días practicando y... Con manos diferentes vais a seguir crecer. Natalia, este tub del gel quema en la lámpara es el único que no tengo. Depende de la uña. Si es muy fina y hacéis una nivelación, puede ser que sí. ¿Limas por abajo o borde libre? Por abajo. Siempre limo el borde libre. Muchas gracias por el retito tan agradable. Un placer. Gracias por compartir tu trabajo. Gracias, pareja. Ya está, cariño. Te he mimado con... ¿Qué horas ahora en España son? Las dos. Son las dos. Bueno, yo siempre voy a la cama tarde. Ha sido un placer veros. Yo también le hago la mano a mi esposo. Gracias por tu directo, Natalia. Es un gusto, como siempre, aprender mucho. Un placer, chicas. Un placer. A ver, cariño, gira para que vean las chicas tu manicure. Bueno, pero ha salido bastante bien, ¿eh? Me gusta el gatito, la flor. Y aquí el diente de león, ¿no? Sí, sí, diente de león. Chulísimas. Dame la otra. El dentito de león. Pues nada, un directo imprevisto. La manicura hecha. André está feliz. Sí, por fin yo tengo la manicura. Y yo, aliviada, que le he hecho. Que me estaba presionando. ¿Cuándo me haces? ¿Cuándo me haces? Pues nada. Tu gatito está aquí. Pegado. Muchas gracias. Aprendo mucho con tus historias. Pan. Bueno, Natalia, enamorada de tu trabajo y perfección. Ayer le diste a mí me gustan mis fotos en Instagram. Muchas gracias. Espero poder llegar algún día al mismo nivel. Eres un total impresionante. Chicas, siempre cuando tengo tiempo, paso, os miro vuestros perfiles, os estoy analizando, os doy likes, os apoyo. Aunque no siempre me da tiempo, pero lo hago. Ay, que te ha salido precioso, André. Me encantan tus uñas. Súper. Dame la otra. Listo. Espero así ponerlos para que se vean. Pues nada, ya os contaré qué tal. Yo me quedo sin un humano hecho, pero André tiene las uñas hechas. Buenas noches, chicas. Gracias por estar con nosotros. Y nada, nos veremos en el siguiente con los maelos. A ver si lo hacemos imprevisto o os avisaré por esto. Buenas noches.